1 kilo de trucha arco iris 1 taza de mantequilla derretida 1 cuarto taza de cilantro fresco 1 cuarto taza de alcaparras Sal y pimienta al gusto 1 mezcla de ajo y cayena 1 cuarto taza de puerro picado 1 limón 6 ramas de romero Aceite saborizado macho carnívoro 1 zucchini cortado en láminas 1 zanahoria grande cortada también en láminas 6 papas previamente zancochadas Iniciamos la preparación Calentamos nuestra parrilla Le rociamos aceite de oliva Agarramos nuestros zucchinis Los ponemos primero Seguimos con las zanahorias Un poquito de sal y pimienta Vamos a echarle un poquito de nuestra mezcla especial Ajo y cayena Le rociamos un poco de aceite de oliva Saborizado macho carnívoro Ya comenzaron a avanzar ahí adentro Las tapamos Y contamos 5 minutos Mientras se hace nuestro vegetal Es el tiempo de preparar nuestra salsa de butter copper Agarramos nuestra mantequilla derretida Y a nuestra mantequilla derretida Le damos un poquito de sal y pimienta al gusto Un poquito de ajo y cayena Y vamos a incluir nuestras alcaparras Mezclamos Dejamos reposar Y ahora la calentamos Bueno, es tiempo de ver cómo van nuestros vegetales Ya Ya nuestros vegetales están tomando color Están tomando esas rayas Mientras nuestros vegetales están haciendo Es tiempo de comenzar Y darle paso a la trucha, papá Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar nuestro romero Y hacemos una cama fina de romero Nítida Sal y pimienta a la trucha Un poquito de ajo y cayena Y le rociamos un poquito de aceite de oliva Saborizado macho carnetero Del lado que no tiene piel Vamos a comenzar el asado Este lado lo ponemos encima de la cama De romero Vamos a agregarle unos cuantos romeros más Para que se pueda impregnar bien Por toda la trucha Tapamos La trucha se hace sumamente rápido Del lado que está expuesta Que no tiene piel Le vamos a dar 5 minutos Pasados los 5 minutos La volteamos y la ponemos Del lado que tiene la piel Mientras Vamos a cortar nuestro limón en rebanadas Ok, vamos a verificar Nuestros vegetales A la zanahoria siempre hay que jalar Un tiempo más Unos minutos más Que los zucchini Los zucchini se hacen relativamente Rápido Apenas comienzan a ablandarse Ya esos zucchini están Bueno, es tiempo ya de retirar Nuestros vegetales Vamos a sacar nuestros zucchini Ya nuestros zucchini se broncearon Para afuera Los helados de la piel Los dejamos un ratito más A nuestra trucha de recogida Vamos a agregarle Helado de la piel Sal y pimienta en abundancia La piel la protege Así que le echamos en abundancia Un poquito de ajo y cayena Y vamos a voltearla Vamos a ir retirando nuestro romero Ese romero no se bota Porque ese romero ya tiene impregnado el sabor De la trucha arco iris Y esta va a ser nuestra cama para la presentación Ok, en este lado Un poquitín de sal y pimienta Le rociamos otro poco de aceite Saborizado macho carnívoro Le ponemos unas rodajitas de limón arriba Para que la trucha se impregne el sabor del limón Vamos a agarrar unos cuantos puerros picados Y se los ponemos encima para que también Agarren un poco de ese sabor del puerro Vamos a taparla Ahora vamos con nuestras papas Ya nuestras papas están previamente zancochadas Vamos a sazonarlas Vamos a hacerle una pequeña incisión Con una cucharita Vamos a abrir un poquito más el espacio Vamos a poner esto por aquí Y le ponemos un poco De queso crema Algo de puerro Y cilantro fresco La metemos a la parrilla Y hacemos lo mismo con todas Ok, mientras estamos preparando las papas Vamos a sacar nuestros galletales Que ya esto está Bueno, ya tenemos casi nuestra receta lista Vamos a ir emplatando Vamos a hacer una cama De romero Vamos a desmontar la trucha Nos ayudamos con Y vamos emplatando Ya tenemos nuestra trucha lista Vamos a darle a reposar unos dos minutos Para que los jugos se mantengan dentro del pescado Mientras esto pasa Vamos a agarrar una ollita Random, cualquiera La ponemos a la parrilla Agarramos nuestra mezcla De Butter Copper La vertemos Un poquito de puerro Vamos a revolver un poquito Esto nada más es Un minuto y medio Dos minutos a lo mucho Vamos a agregarle un poquito De aceite de oliva Macho Carnívoro Revolvemos bien Para que todo Se incorpore correctamente Vamos a agregar dos papas Vamos a rociarle un poco Nuestra salsa Butter Copper Mira la belleza papas Colo Ya tenemos bumps Vamos a agregar o Ya tenemos proyectos Vamos aعم Hier Vamos a89 Y nos vemos Y nos vemos Can 44